Yo sé que estoy ligado a ti, más fuerte que la hiela Mira que luna, mira que cielo, estoy tan triste y sin ti morir Yo vendo unos ojos negros, quien me los quiere comprar Los vendo por embusteros, porque me han falado Sarandonga y nos vamos a comer, sarandonga en el alto del puerto Sarandonga, uña me con bacalao, sarandonga que mañana es domingo Yo no sé por qué te cruzaste en mi vida Yo no sé qué cosa quieres con mi amor Si vienen sabes A bailar merengue, a bailarlo ya A bailar merengue, vamos a gozar A bailar merengue, a bailarlo ya Put your head on my shoulder Hold me in your arms Oh Carol, I am but a fool Darling, I love you Darling, I love you Adiós, ya me quedo sin ti Y así Y así Me engañas mujer Con el mejor de mis amigos que fue Como un hermano y con él Con el mejor de mis amigos que fue A bailar merengue, a bailar merengue A bailar merengue, a bailar merengue